¿Qué onda, banda de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén ultra mega recontra bien Bueno chicos, sean bienvenidos a otro nuevo video de Free Fire y en esta ocasión amigos voy a abrir un correo super épico recontra ultra mega es un correo que contiene amigos la nueva arma evolutiva y estoy hablando de la MP40 oh por Dios, vean esta belleza chicos wow amigos, no hay nada más épico que una arma evolutiva y ahora llegó la MP40 una de las mejores armas para mí la verdad una de las mejores armas a ver nivel 1 y el nivel 7 no manches se ve bien épica y los ojos bien oh por Dios increíble no quisiera que esa cosa me mordiera según el nivel máximo aquí dice que tiene doble de daño más una de velocidad de disparo y te disminuye la recarga pero bueno tiene dos cosas muy épicas la verdad se ve muy épico no sé si venga algún emote con esto a ver vamos a vamos a abrirla vamos a abrirla también tenemos este colmello venenoso que es para mejorar la MP40 o sea que vamos a poder elevarla al nivel 7 al máximo nivel ahora vamos a obtenerla vamos a obtenerla zapadillas zapadillas no me creo esto amigos tanta epicidad en un solo correo a ver ok ya la tenemos ya la tenemos miren 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 a ver aquí está arma evolutiva miren aquí está es la cuarta que sale es la cuarta que tengo amigos es la cuarta que tengo miren a ver este es el nivel 1 y tiene 1 de daño más 1 de velocidad de y 1 de velocidad de disparo y le disminuye la recarga vamos a mejorarla a ver acá que es esto a ver si la mejoramos vamos a ver oh por dios ojo ojo aquí me desbloquearon anuncio anuncio de asesinato a ver a ver como está ese rollo como está ese rollo que tiene a ver ah ok el mensaje de asesinato es la las letritas de arriba cuando matas a uno aparece que tú lo mataste con tu nombre y ese ese esa animación ok no es muy guau no es muy guau que digamos todavía está más chida las otras de de la de la megadolon megadolon y la de la acá pero bueno bueno vamos a mejorarla al nivel 3 que aquí ya empieza lo bonito bueno al parecer a mi me gusta más esto 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 vean 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 aquí ya empieza a cambiar el arma ya le empieza a salir la cabecita a la cobra es cuando yo se lo digo a la de así vean así va ahí va ahí va ojo aquí no creo que no tiene nada más que el aspecto nada más tiene el aspecto así es que pues ni modo pero igual se ve bonita vamos a mejorarla al nivel 4 a ver ojo aquí ya sale el efecto de golpe cada que le metes unos plomazos en las patas a tus enemigos se va a ver esa animación está bonita está bonita se ve muy chula se ve chula vamos a evolucionarla ay yeah ok ya lo tenemos ya lo tenemos y vamos a pasar al nivel 5 chicos al nivel 5 aquí es el efecto de disparo que el arma se va a ver como sale ese fueguito de la arma también se ve muy bonito se ve muy wow veanlo 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 y el efecto de asesinato o sea cada que te que te lleves a un pelajustán va a salir esa animación de su de su frío y seco cuerpo oh por dios se ve épico se ve épica a ver vamos a mejorarla oh yeah venga 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 ojo no no es que está hermoso vean vean ahí está el efecto ahí cuando se muere mira no por dios está hermoso ok lo tenemos lo tenemos ahora vamos al nivel 6 no te pases aquí ya empieza a agarrar forma de una forma muy espectacular es que no manches se ve muy épico es el nuevo aspecto y se desbloquea la habilidad aquí ya aumenta el daño y la velocidad digo la velocidad sigue la misma pero aumenta el daño perdón y la velocidad de recarga pues disminuye o sea que es una buena buena opción buena opción muy buena opción vamos a mejorarla vamos a mejorarla oh por dios no es que se ve bien hermosa ok 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 ya lo tenemos ahora si al nivel 7 a ver que me desbloquea nuevo aspecto que ya brilla mira como pueden ver en el 6 no brilla en el 7 si brilla y un emote exclusivo ojo vamos a ver el emote oh oh yeah no manches que épico mira la parece la parece como un mago ojo y le sale la cobrota ya vamos a mejorarla vamos a mejorarla al máximo nivel a ver no puede ser no es que esto es hermoso amigos es hermoso ok ya la tenemos al máximo al máximo vamos a equipar ahorita el emote a ver vamos a equiparlo porque no lo tengo colección vamos a quitar ok ya equipamos el emote que es este es es este ojo no te pases está muy épico y ya que andamos evolucionando armas chicos pues ya de paso vamos a evolucionar la megadolon que tengo por acá según yo no la tengo evolucionar la tengo en nivel 2 pero creo que si tengo para aumentarla no si no déjenme ver miren vamos a abrir estas cajas que tengo por aquí para me la puedo abrir las 9 de una vez para este ver si me dan más más de estas cosas para evolucionar a ver ok creo que me dieron muy poquitas pero bueno vamos a ver si las puedo evolucionar a ver donde era era aquí era aquí ok 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 megadolon como se llama megalodon 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 bueno a ver vamos a evolucionarla al nivel 3 me parece al nivel 3 este nada me da el nuevo aspecto para que se vea más que no me alcanza ay me piden 60 a a a a a a la a a a ¡Gracias!